1, 2, 3, tropando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tropando, 1, 2, 3. Sales a la calle perdonando vidas, es que chungo, mira como mira. Y yo con tu mirada me hago un traje, para ir los domingos a clase. Y si voy a misa te pido una gorrita, pa' que pidas en la puerta de la esquina. No me digas que estoy traumatizado, y en el colegio ya te he divisao. Te has hecho mayor y no piensas, ¿te crees que esto todavía es la adolescencia? Mira lo que le ha pasado a Caranchoa, insultando a la peña y diciendo que quiero un mazo. 1, 2, 3, tropando, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tropando, 1, 2, 3. Niños parecen transers, niños parecen gangsters. Niños parecen plakton, niños parecen... Educación y respeto es lo que te falta para ser honesto, es lo que te hace cada día más siniestro. No para mí no, pero chiquillos absorben como esponjas. Yo te digo pasa, piensa, analiza, sé más listo, hazlo por ti mismo. Hay otro camino y voluntad. De verdad dejarás pasar la oportunidad. Este pajarito tiene un corazón humano, espartano, pero sin escudo en la mano. Palabras como acero dictan este riachuelo que fluye. Y que no se sustituye. Siempre atento, bitch. Niños parecen transers. Niños parecen gangsters. Niños parecen plakton. Niños parecen... Bajarito 2017, hermanos Feliz año a todos Suerte Oiga, si tanto le gusta mi canción ¿Por qué no me compra la cinta? ¿Por qué no me compra la cinta?